Muy buenos días, ya estamos al otro lado del estudio con toda la información del pronóstico de tiempo, son las 6 con 32 a esta hora de la mañana, la temperatura está manteniéndose en 11 grados, el viento ligerito a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 47% y la presión atmosférica elevada en 1023 milibares. Por supuesto no hay pronóstico de precipitación a esta hora de la mañana, seguimos con condiciones de cielo despejadas, le platico actualmente la temperatura muy fría en algunos municipios, ubique su sector, salga bien abrigado porque hay valores de un solo dígito. Esta mañana por ejemplo en García tenemos los 8 grados, nos vamos hasta Podaca con 9 grados, Santiago Nuevo León también reportando los 9 grados al igual que Guadalupe, 10 grados para Escobedo, los 11 graditos esta mañana en Cadereyta, en Juárez Nuevo León, San Nicolás, Monterrey y San Pedro. Y los 10 grados también en Santa Catarina, como le mencionaba hoy no llueve, estará dominando un cielo completamente despejado, nuestra temperatura máxima variando entre los 16 y los 17 grados por la tarde, por la noche el valor del termómetro descenderá a los 10 grados. Pues prepárese el día de mañana porque seguiremos con amaneceres muy frescos y noches también bastante frescas, mañana jueves la temperatura mínima será de 6 grados, el viernes 5 graditos ya para sábado y domingo, la temperatura aumenta ligeramente a valores de 14 y 11 grados en cuanto a mínimas, escasa nubosidad para el fin de semana sin pronóstico de precipitación todavía. En cuanto a temperaturas máximas, 17 y 19 para jueves y viernes, sábado y domingo, los valores máximos estarán oscilando entre 23 y 21 grados. Continuamos con la imagen de radar, aquí vemos justamente el frente frío número 21 con características de estacionario, como se extiende desde los estados del noroeste, cruza por el centro del país, abarca parte del oriente y sureste del territorio mexicano hasta llegar a la península de Yucatán. Actualmente está generando condiciones de lluvias, lluvias intensas para sectores del oriente, sur y sureste del territorio nacional. Además tenemos evento norte, vientos del norte que alcanzan rachas importantes, sobre todo en el litoral del Golfo de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Seguimos con amaneceres y noches muy frías en estados del norte y centro del país, la presencia de heladas matutinas también para las zonas elevadas del norte y centro del territorio nacional. Continuamos conociendo temperaturas a detalle en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Chihuahua por debajo de los 0 grados esta mañana, menos 2. Imagínense las zonas serranas del estado de Chihuahua, cómo se encuentran. Si en la ciudad tenemos menos 2, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, ahora en las zonas serranas tenemos Hermosillo, Sonora, acá en la capital 7 grados esta mañana. Tijuana, Baja California, 8 grados. Condiciones de cielo completamente despejadas. Mazatrán, Sinaloa, también baja la temperatura esta mañana con 13 grados. Por la tarde aumenta hasta los 25. Guadalajara, Jalisco, 7, la mínima máxima que se recupera hasta llegar a los 27. En la Ciudad de México una mañana de 10 grados. Por la tarde llegaremos a los 23. Hay condiciones parcialmente nubladas para Veracruz. Cielos parcialmente nublados a despejados en Campeche, Mérida y Cancún con tardes cálidas de 29 hasta 31 grados. Al noreste del territorio nacional, condiciones de cielo despejadas, nulo pronóstico de lluvia, pero temperaturas bastante frías, sobre todo en Nuevo Laredo, Saltillo, Ciudad Victoria y Torreón. Con valores de un solo dígito de 3 hasta llegar a los 7 grados esta mañana. Ya por la tarde se recupera el termómetro a temperaturas de 17 y 19 grados Celsius. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 31 minutos. Le presento la siguiente fase lunar, cuarto creciente, que cambia el lunes 21 de diciembre. Y no se olvide, el lunes 21 de diciembre ocurre también el solsticio de invierno. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Muy buenos días.